Vamos a estar charlando de esto. Venís de un fin de semana con muchas actividades de todo tipo, deportivas, culturales, de todo. Sí, sí, muchas actividades, como decías, desde el viernes a la tarde, cuando retomamos, seguíamos con nuestro móvil después del noticiero, con actividades a la hora de la siesta, la entrega de las netbooks en el IP Team, el homenaje a Perón, que fue el día viernes, por parte del Partido Justicialista de Brinkman. Pasamos luego con todos los eventos deportivos del fin de semana, el viernes por la noche, una importante visita que recibieron los bomberos de nuestra ciudad por parte del jefe de riesgos climatológicos de la provincia de Córdoba, en este caso el señor Viñeta, una importante autoridad que vino a visitarlos, a ver cómo andaba la regional de aquí, de nuestra zona. Y nosotros arrancamos hoy lunes con lo que fue la capacitación para servicio de salón, el nivel 2, que ya se puso en marcha, hace un tiempo pasó el nivel 1, con mucho éxito, y a propósito de lo que recién hablaban del Parque Ancenusa, algo que será muy necesario capacitar a los mozos, a la gente que va a estar en el rubro gastronomía, de aquí en adelante, porque bueno, más allá de los clientes habituales, seguramente en el futuro vendrán nuevos clientes atraídos por este atractivo turístico que será el Parque Ancenusa. Claro que sí, bueno, seguro, ya mañana vamos a tener toda esta nota completa que registrabas esta mañana, que bueno, tiene que ver con lo que decías, ¿no? El nuevo parque, que ya es una realidad, o sea, cómo ir hacia la parte de la atención y qué ofrecer también, ¿no? O sea, todo es un conjunto que se va a dictar, que se está dictando esta mañana, que es lo que estabas recabando, ¿no? Así es, son muchas horas, son 12 horas en total del curso, 6 horas para el día de hoy, 6 el próximo lunes, y sumado también a las otras 12 horas que fue el nivel 1, realmente muy intensivo el curso, de muchas horas, con parte teórica y práctica también. Claro. También, bueno, dando vuelta a la página, Diego, para hacer un repasito de todo lo que ha sido el fin de semana, que seguramente mañana vamos a compartir todo esto por una cuestión de tiempo, pero también una buena noticia para los alumnos del IPETIM, ¿por qué hubo una entrega de netbooks? Sí, exactamente, lo que decíamos del viernes, casi 170 netbooks que llegaron a nuestra ciudad, del programa Conectar de Juan Amanso, como le ha dado la denominación el Ministerio de Educación, una importante novedad, porque, bueno, recordarán las notebooks que habían llegado en su momento, lo que se llamaba Conectar Igualdad, que es el programa, bueno, después de mucho tiempo, se retoma algo parecido, en este caso para los chicos de segundo año del IPETIM, el doctor Belisario Roldán de nuestra ciudad, esa era la novedad, la sorpresa que teníamos el viernes, cuando estuvimos en la escuela, por lo de la jornada de no violencia, bueno, nos decían que tenían una sorpresa para la tarde, y fuimos, y así era, una muy linda noticia, los chicos recibieron estas netbooks, que son personales, se las llevan a su casa, tienen que llevarla, obviamente, cuidarla a la hora de llevarla a la escuela, de hacer los trabajos, volver a su casa, también para hacer las tareas, pero ya queda para ellos, obviamente, con los cuidados necesarios, y el buen uso que se tiene que dar, que sea netamente educativo, obviamente, y no usarla para otra cosa. Excelente, bueno, Diego, te agradecemos muchísimo tu aporte, mañana seguramente tenemos mucho más para charlar contigo, así que, por ahora, muchísimas gracias, será hasta mañana. Estamos, Andrea, hasta mañana. Hasta mañana. Diego Domínguez en el móvil, queremos charlar un ratito con él, también, pero bueno, ya se nos viene toda la información deportiva, así que vamos a ir buscando las placas, ya está listo Pablo Maldonado para...